¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar probando un producto que me gustaba muchísimo cuando no era vegana y que por suerte hoy en día tenemos opción vegana. Así que estoy muy emocionada por probarlo, esperemos que esté bueno porque... Ah, bueno, después les voy a contar todo lo que pasamos al respecto para conseguir este producto. Así que vamos a pasar con el producto en cuestión que seguramente ustedes ya lo vieron porque están en la foto de este video y por eso entraron. Así que vamos con eso. El producto en cuestión son estos Notchies bastoncitos, o sea, bastoncitos de queso. Suelen hacerse de queso muzarella, su versión especista, no sé si serán de muzarella o qué tipo de queso será. En la foto que se ve acá, que muestran en el packaging, se ven hermosos, un queso que se derrite bien. Si es el queso que usan para las pizzas, muy bien porque es un queso que me gusta mucho particularmente, pero no sé, vamos a ver. Ahí pueden llegar a ver toda la información nutricional, si les gusta, lo ven, si no, lo pueden pasar. Y acá tenemos los métodos de cocción que dice sartén, horno y bueno, el microondas que no es apto para microondas. ¿Dónde lo vamos a hacer nosotros? Nosotros, claramente, en la freidora de aire, como siempre, no chupan huevos como hice esto, porque yo lo voy a hacer en la freidora de aire, que es más rápido, más simple y más fácil. Hacés lo que se te cante. La bolsa, la verdad, que se ve bastante livianita, se siente. Vamos a ver cuántos vienen en 300 gramos. Ah, bueno, bueno, hay una buena cantidad. Pensé que vendrían muchos menos. Me gusta la porción, me gusta el tamaño. Se ve bien, así que ahora voy a calentar la freidora de aire y pasamos al tema de la cocción. No voy a hacer tos, voy a hacer 6 como para probar, como me quedaron 5 para otro momento. Ay, cuando hago las cosas de nutco yo no le suelo poner aceite porque ya son pre-fritos, me parece, y después larga mucho aceite, así que lo mando así directo a la freidora de aire. Bueno, pasaron 5 minutos y se explotaron todos, así que yo regulo que ya está esto y vamos a probarlo. Espero que haya quedado algo de queso adentro de los bastoncitos. ¿Habrá algún bastoncito de queso que no se explote alguna vez en la vida? Obviamente todo este queso que se salió lo vamos a dejar por ahí en algún lugar. Te digo que muy buena consistencia. El queso es grasoso, vamos a decir la verdad, porque a la gente le gusta tanto el queso y porque además de tener caseína tiene grasa. Sobre las cartas a la mesa. Y es adestivo. Vamos a probar. Bueno, acá estamos. Hubo pérdidas. Sí. Pero bueno, es así y uno trata de comprenderlas y yo lloro mucho. Los fui a ver, están pálidos. Los voy a ver de nuevo en los 2 minutos explotados, o sea, sin punto medio. Pero bueno, en fin. Probamos. ¿Qué es la finalidad de lo de hoy? Está bueno. No está mal, pero está medio pobretón. El queso está bueno, tiene buena textura, están doraditos. Tiene como algo picantito. Medio en el rebozado me parece. Me deja como un dejo picantito. Está muy rico. Ay, me encantan los bastoncitos más o menos a mí. Este tiene miedo. Este está bastante más armado. Está bueno. Me gustan. Basaban grasas. Decir que no le puse aceite ni nada. Me gustaban mucho. Sí, sí, definitivamente me gustaban. Lo llegas al peto, te morís. Ahora que vi que hay lugares que lo venden más barato del precio que los conseguimos, puede que lo llegue a comprar de nuevo. Ahora vamos a hablar de precio. Pero antes, devolución. La verdad que me gustaron. O sea... Rebozado está bueno porque siempre sus rebozados están muy buenos. Eso sí. No tengo nada para decir los rebozados. Explotó toda la mierda. Es muy difícil con un bastoncito de queso, no se explote. Tiene como un picorcito, sí, muy suave, muy leve. Que también lo tienen los otros, los de... Los de pollo. Los de pollo. Está bueno. El queso, la textura del queso está muy buena. Es un queso... No se siente como un queso... Vegano. Como que tiene elasticidad, tiene grasita. No, la verdad, le voy a dar 9.50 de 10 solo porque se explotaron. Si no... Yo un 8. No, 9. 9 porque son muy grasosos y se explotaron. Yo le resté un punto por cada. Uno puede ser explotaron, uno puede ser grasos. Muy ricos. Los volví a comprar. Y un 7 por el precio. Párenme que me voy a dar las manos y hablamos de precio. Respecto al precio, pasó a lo siguiente. Hemos sido estafados. Nosotros fuimos al super una vez. Yo pasando la góndola, no esperando nada, veo un paquete naranja. No están las cosas de no. Te dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Voy y ahora los bastoncitos de musal, entonces lo compramos. No los había visto en ningún otro lado, entonces lo compramos. Y ese paquete que vieron hoy me salió 1.700 pesos. ¿Qué? Pero ahora que medio que lo están poniendo en varios lados, como que ya varios lugares lo tienen, están como mil y algo. Hasta con descuento por ahí 900 pesos. Así que nada, lo volvería a comprar. Me gustaron. Es dependiendo de cuánto te guste, ¿no? Yo era fan de los bastones de musalela. Y desde que me hice ganar, no conseguí bastones de musalela. Tipo, que vos decís. Sí, eso es verdad. Yo no compraría oferta. Están buenos. Me gustaron. Lo apruebo. La verdad, arranqué el video con muy poca expectativa porque subí la historia a Instagram de lo que había conseguido y una persona me dijo, son horribles. Son jodidos, muy jodidos. Bueno, gracias por romperme la ilusión, pero están muy buenos. Me gustaron. Horribles no me parecen igual, en todo caso, por ahí, si no te gusta que sean grasosos, si no te gusta que se exploten, bueno, pero de ahí a que sean feos, no me parecen feos. Pero bueno, subjetividad. Cuenten ustedes si los consiguieron, donde viven o si los vieron por ahí en el super y no se animaron a comprarlos. Yo les recomiendo que si les gustan, les gustan los bastoncitos de musalela espesistas, que es una buena, una muy buena alternativa. Al día es bastante cortito, bastante al pie, pero queríamos que sea solo esto porque me parecía un muy buen descubrimiento y quería no dedicar la atención a ninguna otra cosa. Si ven productos nuevos, ya saben qué hacer, me los mandan y yo veo si lo consigo o lo compro. Si encuentran los bastoncitos de Notco estos baratos en alguna web, lo tienen en los comentarios para que toda la comunidad lo vea y diga, vamos a comprarle. Gracias por ver un nuevo video. Comenten, likeen, suscríbanse. Todo eso, besitos. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos. Bye.